Juanás capítulo 1, versículo 15. Vemos la reacción final de estos hombres terminando esta semana. Tomaron a Juanás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Versículo breve pero muy conciso. Tomaron a Juanás y lo echaron al mar y el mar se aquietó. O sea que acudes a estos hombres, estos politeístas, estos marineros fornidos, modernos, sincretistas del todo vale, que respetan todo y que son muy tolerantes y resulta que a la hora de la verdad efectivamente tiran a Juanás al mar. A la hora de la verdad nadie dice pobre hombre, ¿cómo vamos a hacer algo así? ¿Cómo vamos a tirar un hombre por la borda? No, no. A la hora de la verdad la crueldad del ser humano, la crueldad de estos hombres modernos y tolerantes y la buena fe se termina donde empieza su instinto de supervivencia y lo tiran por la borda. O sea que en otras palabras, Juanás no se libra del chapuzón y poca broma porque está cayendo hacia una muerte segura. Y pienso en Dios y pensamos en nuestro Dios, un Dios de amor. ¿Cómo compaginamos la imagen de un Dios de amor con esta crueldad? ¿Cómo permite Dios algo así? ¿No podía Dios haberle ahorrado al profeta este sufrimiento? Por un lado sabemos que Juanás lo merecía. Estaba huyendo. Estaba huyendo de Dios y estaba huyendo de su cometido. Pero no podía el Señor haber tratado de una forma diferente con él no caer en esta crueldad. Y yo quisiera en esta mañana dejarte este pensamiento porque hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que nos parecen injustas, que nos parecen crueles, que pueden parecernos como muy extremas, como esta situación del profeta Juanás, que es echado de una manera muy cruel. Y hasta puede parecernos que Dios es cruel con nosotros. Y podemos llegar a preguntarnos ¿por qué permite Dios esto en mi vida? Si yo soy su hijo, si yo soy su hija. Es cierto, fallo, pero no puede tratar conmigo de una forma más suave. A veces suceden cosas injustas y que te duelen y que no te gustan, incluso a través de la gente que te rodea, las personas que están a tu alrededor. En esta mañana quiero invitarte a que mires las cosas que suceden a tu alrededor, muy especialmente las que no te gustan. Selecciona las, piensa en ellas. Puedes ver la mano amorosa de Dios en tu vida tratando contigo porque igual que trató con Jonás, trata con nosotros. Y las cosas que suceden a nuestro alrededor, si tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, nada es casualidad. Ya lo dice Pablo. Ya lo dice Pablo que a los que amamos al Señor, Dios está actuando constantemente en nosotros para bien. Quiero añadirte un versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que aún cuando tú sientes que estás cayendo al mar y aún cuando sientes que es de forma injusta, aún cuando sientes que la vida y las circunstancias y la gente y hasta el mismo Dios, tú sientes que te trata de forma injusta, echa tu ansiedad sobre Él. Dios no es un Dios cruel. Dios está contigo en todo momento y obrará en ti para bien, obrará en ti para que termines brillando por Jesús. Saldrás de ello, sobrevivirás, serás más fuerte, mejor persona y mejor cristiano para la gloria del Señor Jesucristo. Así que te dejo este pensamiento en esta mañana. Observa las cosas que suceden a tu alrededor, especialmente las desagradables, y trata de ver la mano de Dios en ello y agradecerle, porque Él no es cruel. Él trata contigo, Él te ama y está contigo siempre. Que Dios te bendiga.